ok chicos lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte inferior izquierda y vamos a escribir sonido les va a aparecer un icono de una bocina con la palabra sonido si no les aparece eso les va a aparecer cambiar sonidos del sistema es prácticamente lo mismo le vamos a dar clic y aquí les va a aparecer pues varias configuraciones como reproducción grabación sonidos y comunicaciones nos vamos a ir a grabación y aquí podemos observar que tenemos pues el micrófono con el cual yo estoy grabando y el micrófono pues integrado de mi cámara perfecto vamos a irnos al micrófono que queremos configurar le damos doble clic y nos vamos a ir al apartado de niveles perfecto yo les recomiendo que aquí pongan al máximo todos los decibeles permitidos para su micrófono para poder así sacarle todo el jugo a su micrófono y que se escuche mejor ahora bien en opciones avanzadas les recomiendo que lo pongan en canal 1 16 bits 48 mil hertz calidad de dvd así quedaría prácticamente normal y se escucharía bien vámonos a la siguiente configuración que sería con el programa de obs vamos a abrirlo y una vez aquí en el programa de obs podemos notar que cambia pues una barrita de colores que se mueve ese es nuestro micrófono que está activo y bueno le vamos a dar clic derecho le vamos a dar en filtros y aquí yo les recomiendo que agreguen dos efectos para poder agregarlos aquí hay un signo de más y aquí podemos agregar todos los efectos perfecto vamos a agregar los efectos que ya trae por default el programa de obs que se llama puerta anti ruidos para qué nos va a servir este efecto cuando ustedes están jugando algún gameplay transmitiendo en twitch haciendo un vídeo para youtube es molesto que a veces se escuche un poco de ruido o interferencia alrededor entonces lo que hace este efecto es encerrar todo el sonido para que sólo nuestro micrófono capte pues nuestra voz la configuración que yo tengo y me ha funcionado es umbral de clausura menos 45 decibeles umbral de apertura menos de 26 tiempo de ataque 25 tiempo de espera 200 tiempo de liberación 150 y el compresor va más de la mano con el efecto con respecto al tono de tu voz al sonido de tu voz por ejemplo el mío no es tan grave pero tampoco es tan agudo es intermedio entonces la configuración que a mí me ha funcionado es una relación de 3 a 1 un umbral de menos 200 decibeles un ataque de 1 liberar en 51 y ganancia de salida en 9 prácticamente con este efecto se va a escuchar excelente tu audio se va a escuchar como si fuera profesional y quiero enseñarles cómo se escucharía si no tuviéramos activado el efecto de puerta anti ruidos y de compresor perfecto vamos a desactivarlo y ahora quiero que chequen como lo tenemos ya esté desactivado utilizando pues normal como viene por default con la configuración que ya les había mencionado se escucha bien sí pero no se escucha no podemos sacarle el máximo capacidad que tiene nuestro micrófono ok entonces yo les recomiendo que utilicen esos dos efectos nos va a ser bastante para nuestros vídeos en youtube o nos va a servir bastante para nuestros gameplays ahora vamos a volver a activarlo para que noten la diferencia espero se escuche bien y bueno chicos así es como cambia prácticamente la configuración y ya tenemos pues un sonido ya de locutor y de profesional sin embargo me falta hacer la configuración para streamlabs obs si tú quieres que yo haga una segunda parte explicando cómo configurar un micrófono que de hecho puede ser cualquier micrófono con respecto al programa de streamlabs obs hazmelo saber aquí abajo para poder crear el vídeo y saber que pues les van a interesar este tipo de temas si es así que el vídeo te gustó por favor te invito a que te suscribas actives la campanita y me sigas en todas mis redes sociales hasta luego chicos